Bueno, yo creo que le describe muy bien el definirse como persona que dice inexactitudes, lo que pasa es que a lo mejor le ocurre con mucha frecuencia y a lo mejor lo que él llama inexactitudes son cosas que los demás calificamos de mentiras, son datos comprobables, contrastables, me parece que estuvo desafortunado en esa entrevista, en el fondo y en la forma, creo que en la relación con la periodista que le estaba entrevistando tampoco estuvo particularmente ni amable ni correcto y en el fondo a la vista está que no dijo algo que fuera real, que se pudiera sostener con arreglo a las hemerotecas y con arreglo a las decisiones publicadas en el boletín oficial del Estado, no le pillaba de nuevas porque son temas que ya había preparado para el debate con el presidente Sánchez y pasaron muchas horas sin que rectificara. El problema es que hay demasiadas cosas que se le olvidan o que son inexactas. Recuerdo que Borja Semper también tuvo que corregirse cuando salió a decir que yo no había hablado nunca, no había tenido ninguna conversación ni corta ni larga con el señor Feijó a propósito de Doñana y el papel de Moreno Bonilla, o sea, que entre inexactitudes, despistes y olvidos ya llevamos unas cuantas cosas, no se acuerda ni de cómo ni cuándo conoció al señor Marcial Dorado, no se acuerda ni de cómo ni cuándo sus compañeros de gobierno tomaron decisiones con respecto a las pensiones o al mercado laboral en España y parece que todo queda en ese despido endiferido que caracterizó a la señora Cospedal y al Partido Popular durante mucho tiempo. Y a mí eso no me parece serio, honestamente, no me parece serio. Me parece que es una manera bastante vergonzosa de presentarse ante la sociedad española diciendo no te preocupes porque si hago otra cosa distinta o si disimulo o si no digo qué es lo que voy a hacer... Gracias por ver el video.